Esto es Frecuencia Informativa Libre. El día de ayer, la capital del estado de Michoacán dio fin a uno de los hechos que históricamente lo recordaremos, por varias razones. El ingeniero Manuel Noceti Tiznado, que quedó al frente de un consejo municipal presidiéndolo, porque ya sabe usted lo que pasó entre los calzones y lo que se usó y no se usó, que se echó para abajo la elección del presidente municipal de Morelia, ya se volvió a llevar a cabo, volvió a ganar quien había ganado antes, Wilfrido Lázaro Medina, pero en ese lapso de siete meses, la presidencia municipal fue ocupada por Manuel Noceti Tiznado. Este empresario, pues la verdad con valor, porque se necesita valor, mucho valor para entrarle a estos asuntos, le entró, acompañado en la sindicatura por Francisco Bernal Macuset y en la Secretaría del Ayuntamiento por también Javier Valdespino García, que repetía el cargo, además de regidores y regidoras propuestos por los partidos políticos, igualando la conformación que se tenía previo a la designación que hizo el Congreso. Manuel Noceti Tiznado, vamos a hacer nada más un recorrido muy rápido por algunas cuestiones que tuvo, como muchas personas, saldrá con opiniones divididas, algunos reconociéndole, otros señalándole errores que seguramente cometió y aciertos que también seguramente los tuvo. Pero bueno, lo primero que hizo Manuel Noceti el día de ayer, también en un breve mensaje que dirigió a las morelianas y morelianos desde el Palacio Municipal, posterior a la entrega que hizo de este informe en el Congreso del Estado, que fue recibido por el presidente de la Mesa Directiva, Víctor Silva Tejeda, ya en el Palacio Municipal, lo primero que hizo fue explicar brevemente cuáles fueron las motivaciones, o mejor dicho, lo que se hizo durante esta pequeña gestión. El día primero de enero pasado recibí el alto honor de encabezar al Gobierno Municipal de Morelia, responsabilidad asumida a través de un gobierno de transición que fue, durante estos siete meses y medio, no sólo generaron las condiciones de equidad, imparcialidad y objetividad, y transparencia, para mantener un clima de paz, de gobernabilidad y certidumbre, sino que prioritariamente se continuará con la prestación de los servicios, manteniendo la operatividad, funcionalidad y el ritmo de trabajo en beneficio de los morelianos. Pues sí, que era más que nada eso, ¿no?, mantener el ritmo, mantener el paso, para cumplir con el servicio que debemos de recibir en la capital del Estado de Michoacán. Manuel Nozeti también hizo un reconocimiento al equipo de trabajo que lo acompañó, se le olvidó el nombre del síndico, ¿verdad?, Francisco Bernal Macuset, se le barrió gachísimo dos veces, creo que de los demás sí se acordó bien, pero bueno, les hizo un reconocimiento sincero, y también algo hace Manuel Nozeti. Aquí dice que discusiones sí hubo muchas, y que la cosa se puso ríspida al interior del Cabildo, pero pues que al final todo salió bien. Agradezco por el apoyo del Cabildo de esta Administración Municipal, al síndico municipal Francisco Borja Carlos María Bernal Macuset, así como a los regidores Arturo José Mauricio Fuentes, Miguel Ángel Prado Vera, Rafael López Hernández, Aurora Yasmín Casía Villa, a Javier Rivera Calderón, a Dora María Arroyo, a Alma Rosa Paena Villalobos, a Pátima Celeste Díaz, a Nadine López Arrieja, a Claudia Ceballos, Alberto Hernández Ramírez, así como al secretario del Ayuntamiento, Javier Valdezpino García, con quienes se marcó un ritmo de gobierno de esta Administración. Las discusiones y los acuerdos que se presentaron son el acto de una práctica democrática que han enriquecido la toma de decisiones. Considero que esto es sano, ya que los diferentes puntos de vista, experiencias y orígenes lograron mayor asertividad en el síndico, el secretario y los regidores del Ayuntamiento. Existió siempre la voluntad de servir a los morelianos. Ahí está lo mencionado. Oiga, en algo sí puso especial interés la Administración de Manuel Noceti, que es lo que se refiere al desarrollo urbano y el medio ambiente. Esto también, en una parte de este informe que usted ve en este momento, fue entregado ya al Congreso del Estado. Esto también lo mencionó, este tema fue tocado. Se promulgó el ordenamiento ecológico territorial del municipio de Morelia, así como su reglamento. Se publicó también el reglamento ambiental y de protección al patrimonio natural del municipio de Morelia. De la misma manera, se decretó zona de protección y resguardo ambiental de la Mitzica, de más de 5 mil hectáreas, con el recurso hídrico, dado que aporta el 45% del agua que tenemos en la ciudad. Se elaboró la revisión del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población, que fue autorizado por el Cabindo con sus tres programas parciales de desarrollo urbano, el de las zonas Oriente, Poniente y Norte. Actualmente, el Instituto de Desarrollo Urbano del municipio trabaja en la elaboración de los programas parciales de la zona sur y sureste de la Mitzica. Con el fin de transparentar y eficientar la expedición de los 21 servicios que otorga en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, por medio de la página web del municipio, se están operando 7 servicios urbanos que representan el 88% del total de los trámites que se solicitan cada día. Ahí está lo mencionado por Manuel Noceti, pero ahora, mientras vemos también, entre las presencias destacadas fue, además de su familia, del ingeniero Noceti, la de don Alberto Suárez Inda, arzobispo de la arquidiócesis de Morelia, funcionarios estatales, el síndico recién electo, los regidores que ya no van a ser regidores a partir del 15 ya de agosto, Francisco de Jesús Díaz Robledo, no es cierto, Paco Bernal Macuset, es que es como se nos olvida, pero bueno, si pudiéramos ir a mi pantalla rápidamente, por favor. Le estamos haciendo una pregunta en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Llega a su fin la gestión del Consejo Ciudadano en el Ayuntamiento de Morelia. ¿Cómo calificas el trabajo de Manuel Noceti? Hay que opinar, morelianas y morelianos, aquí vemos la foto, y ahí van las opiniones. Andrés Molina, servicios muy deficientes, Hugo Herrera, ¿y qué hizo? José Luis Mendoza, no hizo nada, Daniel Fernández, anarquía, Tere Schneider, mi querida Teresita, es empresario, no político, aceptó una responsabilidad que se le dio por ser confiable, muy cierto también. Alfonso Hinojosa, habrá que checar en lo global y esperar por más datos y estadísticas. Gama Ramírez, no fue del todo satisfactorio, principalmente porque el tiempo no le alcanzó. Fabio Alejo dice, ¿qué fue lo que le pasó? Marichuy López, nos hizo falta tiempo. Y Juan José Rivadeneira, dice, bueno, a secas, faltó tiempo, pero por ejemplo, en el rumbo de las vialidades, los baches están peor que nunca. Y seguramente habrá más opiniones respecto a la gestión de un ciudadano, de un empresario que fue llamado para ocupar la presidencia municipal de Morelia. Y al final, todos hablaremos dependiendo de cómo nos fue en la feria. Esto es Frecuencia Informativa Libre. ¡Gracias por ver el video!